Otro sábado en la Pasaya de Nueve, sin que Nico Quiato se pague una cena, pero qué rata, por favor, esto es Todo Puede Pasar. Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Puede Pasar, estamos en vivo, 11 de la noche, 9 minutos, bienvenido, jurado invitado hoy, miralo acá, che, la facha. Soy un fuego, antiólogo, qué grande cae, Flor Jasmín Peña de Blanco, ahí va, mucho talento hoy en la noche de 9, y llega ella, con qué canción entrará hoy, cómo habrá venido vestida, Graciela Alfano, bienvenida. Ahí va, ahí va, ahí está, la distancia, bien, ahí está, bailando con Cae, mirá, es él, súbime la música en el piso, Carly, querido, ahí va, qué buen peinado que tiene Cae, espectacular. ¡Espantacular! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenida a Medellín! Querido Nico, ¿te diste cuenta que en este programa, desde que empezamos, todo puede pasar? Sí, muchas cosas pasan. Hasta Noelia Marzol, que tú embarazada, ahí está. Bueno, mandamos un saludo, así que... ¡No, no, no, no! ¡Es un milagro! Mirá si te embarazas vos, gracias. ¡Qué marazas! ¡Qué sé yo! Che, ya tenemos... Perdón, perdón, pará, pará, pará. ¿Oscar Mediavilla está en el jurado? Oscar, no tenía que ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Oscar? 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 Perdón. ¡Uh, hubo un quilombo esta semana con Oscar! ¿Oscar, estás durmiendo? No. Oscar, la habla de Graciela. Oscar. ¡Despertate, Oscar! Está hablando Graciela. ¿Qué pasa, Graciela? Oscar, ¿qué te pasa? Que decís que cuando te doy una devolución, te como das devoluciones, ¿qué me dijiste? Perdóname, Nicolás, pero Graciela me da devoluciones a mí de cómo cantar y vos no sabés cantar, Graciela. ¡No, no, 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 no! No, no, perdóname, chocolate, por la noticia. Mi talento no es mi canto, sino mi inteligencia. Mira, pero vos mucho hablás, vos te das letra Ángel de Brito, Graciela. No, 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 no. Mirá si a mí me da la letra Ángel de Brito, te lo pido, por favor. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Se nota que te estuvo hablando Patricia Sosa? Te digo, yo no le hablé, pensé que es amiga mía y la adoro, porque estás mucho mejor, Oscar. Con Patricia estamos hablando de vos todo el tiempo. Vos estás divina, Graciela. ¿Con Patricia Sosa estás hablando? No, con Patricia Bulli. No, 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 está bien, está bien, está bien. Bienvenido, bombita. Atención, arrancamos, che, ya hay algo acá, eh. Ya hay algo acá. No entiendo, pará. ¿Qué viene? Una banda. Viene una guitarra, esto es un platillo, un bombo, este micrófono ni lo conozco. ¿Viste cuando vienen estos micrófonos? No sé para qué son. No sé qué ven... Ah, es una banda humana. Es un tipo que toca todo. Me vuelvo loco. Viene una persona que toca todo esto, che. ¿Qué? Se llama Nicolás. Es músico de los 15... Igual que vos. ¿No serás vos que tocas todo? Últimamente está tocando... Excelente, bien. Espectacular. Desde hace 15 años, che, empezó tocando la guitarra, poco tiempo después descubrió la armónica. Ah, para eso era eso, eh. Formó parte de varias bandas, pero ahora es solista, es papá de una nena. Y los estilos que más le gustan son el jazz y el blues. Bienvenido, todo puede pasar, al señor Nicolás Rivas. Bienvenido, Nicolás. Ahí tiene para que charlemos. ¿Cómo anda? Bien. Uy, estás tranqui. Se nota muy nervioso. ¿Sos un tipo tranquilo? ¿O estás nervioso? No, soy tranquilo, depende del día. Soy nervioso también. ¿De dónde sos, loco? De Buenos Aires, capital. Vivo en Palermo. ¿Palermo? Sí. Tiene pinta Palermo, ¿viste? La vestimenta es vestimenta Palermo. Bien, tenés una nena de... ¿de cuánto? Tres años y medio. De tres años. ¿Casado estás? No, de novio. De novio, perdón, ¿de novio? Claro, no. No, no creo que me cagas. ¿Concubinato? No, tampoco. ¿No? ¿Viven separados? Vivimos separados, sí, de hecho se mudó hace poco sola y... Perdón, pará, 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 pará. ¿Usted está de novio, tiene una hija, pero viven separados? Claro, estoy separado de la mamá. Ah, están separados. Ah, ok. Pensé que bien te iba a felicitar, ¿no? Dije, son re modernos. Me parece una genialidad, me parece buenísimo. Che, ¿todo esto lo tocamos solo? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Hago el intento, pero bueno. Hablá con el mic, porque está... Sí, hago el intento, vamos a ver qué pasa. Che, no sé si la vas a romper o si... ¿Viste cuando viene? No sé, bueno, no sé, me voy a sentar acá y vas a ver qué hago. Para mí es de los que están tranquilos y después sorprenden y te quedás así. Son muchos instrumentos, es muy difícil tocar. Uy, imagínate todos. Para mí trabaja en una casa de música y vino a pasar un chile. ¡Bien! No bailo, no bailo y después ganó el bailando, ¿viste? Bueno, no, eso es verdad. Me viste bailar, no bailo. Bien, prepárense, amigo, porque se viene. Ustedes eligen, ¿eh? Elige el público, el 9.com.ar o código QR. Se meten ahí, votan del 1 al 10. El sistema es un promedio en tiempo real. El participante que tenga el promedio más alto se mete en la próxima etapa. Graciel Alfano elige de los restantes tres. Ya se abrió la votación en este momento. Se llama, va a tocar todo. Che, se prepara con todo, ¿eh? Sí. Perfecto, está atento, media villa acá atrás. ¿Está bien? ¿Qué mira, Madero? ¿Y qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando para el participante? ¿Querés que mire para el otro lado? No, no, no. No, no, no. No, disculpad. Tienes pocas pulgas, Oscar, ¿eh? Atención. ¿Listo, Nico? Es una cosa barra. Pará, dame un segundo. Uy, ¿qué va a tocar? No sé, cuando cante, viste, después te digo, ¿qué es esto? Está bien. ¿Está todo listo? Ya casi bien. En vídeo la tranquilidad, che. Está tranquilo, ¿no? Es chillado. ¿Estamos? ¿Es la primera vez que estás en televisión o...? Es la primera vez que estoy en televisión, sí. ¿Estás nervioso? Perdón, ¿de qué signo sos? De Tauro. Ah, bueno, viste tiempo y espacio. Él va tranquilo. Va a empezar dentro de 10 minutos, pero va a empezar algo... ¿Y que está el fano acá lo pone nervioso? No, para nada. Es un placer. Es lo peor que le pudiste hablar. No, pero... Ahora, 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 en un ratito te vas a poner nervioso. Estuvimos charlando, me hizo un briefing antes de entrar. Ah, pero claro. Es verdad, Graciela, Graciela está con todos. Atención, se abrió la votación en este instante, 9.com.ar. ¿Te metés vos a votar de 1 al 10 cuando arranque? ¿Estás muy tranquilo? ¡Todo puede pasar! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¿Estás bien, loco? ¿Querés un vaso de agua? ¿Te bajó la presión? No, tengo mi botellita ahí, gracias. ¿Qué tranquilidad? Pero pará, estoy midiendo fuerte la tranquilidad. Estás muy tranquilo. Yo tengo una pregunta para hacer. El platillo ese, ¿sonó en algún momento? Sí, sonó. Lo que pasa es que como no está amplificado, por ahí no lo escuchás. Ah, pero metió todo. Graciela, ¿cómo lo viste? Porque yo soy muy del piripipí. Yo meto muchas cosas que no suenan y parece que suenan, ¿viste? Entonces le dije todo un acting, pero fue fantástico. Mirá, me gustó, ¿sabés qué me gustó? ¿Qué? Sos como una cosa... Sos alguien original. Ah, gracias. O sea, es como un original, ¿viste? Y llegás a la pista, con tu look, con tu guitarra... ¿Qué te pasó? No, el mic, agarrá el mic para contestar. Ah, ven, ven. Ahí está, perfecto. El mic, amor. Escucha, y con toda esta cosa... Es decir, salió algo como muy íntimo tuyo y de pronto es como que te copaste para adentro, ¿viste? Es una cosa como un artista para adentro. Sí, sí. Yo creo que soltate más. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Creo que tenés un montón adentro, ¿eh? De verdad lo digo. Mirá que yo soy como la bola de cristal. Tenés un montón que tenés que sacarlo para adentro. Está bien. Algo ve, Graciela. Bien, bien, bien. Me gustó, me gustó. Flor. Nico, qué nivel de disociación que tenés para estar tocando cinco instrumentos al mismo tiempo. Después te preguntamos si estás estresado o nervioso por venir a la televisión y de repente cinco instrumentos los manizás. ¿Cuáles son las cinco? Perdón, soy muy bruta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco con la armónica que la dejo ahí. ¿Pero cuál es el quinto? No, no, hay cuatro, hay cuatro, hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro armónicas. Larga la grapa. Bueno, pará, se equivocó por uno. Todavía no, después del programa. No, me encantó, Nico. Muy bueno, me encantó. Bien, muchas gracias. ¿Cae, querido? Bueno, yo no me quiero poner muy técnico. Ya es difícil tocar la batería, que es disociación, como dijo aquí la compañera jurada. Para mí, estuvo muy bien, muy afinado todo. La guitarra, que con esta temperatura es complicado, que está afinado. Me encanta esa onda chill out que tiene. De todos modos, yo le pondría un poquitito un consejo constructivo en estos momentos de estar guardados. Vincularse más y ponerle un poquito más de energía. Por ahí hace falta un poquito más de potasio, ponelo. Bien, bien ahí. Vinculate más. Increíble. Excelente. Perdón, me encantó la temperatura de la guitarra, eso lo sabés solo. Claro, no, no. Pero que las guitarras se calientan. La guitarra se calienta, se calienta y se estira. O con la temperatura un poquito más fría. ¡Qué calor! Bien. Y yo lo sé. Ahí va. La guitarra es como la... La guitarra tiene forma de mujer, ¿entendés? Tiene una forma así. Ah, bueno. Entonces, si hace frío, las cuerdas se estiran y se... Hay que seducirla la guitarra. No, hay que templarla. Ah, ok. Por eso la del bomba está siempre fría. Bien. Ahí va. Atención, últimos 10 segundos para la votación. La gente está opinando. Don Nico está con cara de... No importa lo que me diga, ¿no? Ahí va. Perfecto. El Instagram lo tenemos en pantalla. ¿Cómo es tu Instagram? Nicacio Rivas. Ahí va. A ver qué dice el público. Puntajes finales. ¿Eh? ¿Estamos? A ver. 7.75. Bien, está bien. Está bien para arrancar. Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, maestro. Deja ahí el micrófono. Vaya tranquilo. Bueno, vaya nervioso. Vaya tranquilo. Nico. Vaya tranquilo. Vaya, perfecto. Hombre. Perdón. Lo que está buenísimo es que viste que siempre el baterista se queda último y cuando levanta la cabeza, las chicas se fueron con el que canta. Ah, ¿cómo le dices a esas? Ahora acá tienen que esperar. Claro. No le queda otra que esperar. Estamos bien, claro. ¿Usted cómo lo vio, Oscar? Perdón, no le pregunté. ¿Eh? No sé para qué me invitaste. No, no. Le pregunto, le pregunto. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué mira abajo? No hay nadie. Ya se fue. Ya se fue. Bueno, si querés agarrar la guitarra a vos, te puntúo a vos. No, no, no. Perdón, perdón. Pasa. No, viste, pero encima que me venís a hacer un sábado. Que venga. Después te ven cantando todo el tiempo. Pero perdón, ¿y usted qué hace los sábados, Oscar? ¿Qué hace los sábados? ¿Qué hace los sábados? Ahora Patricia, que le mando un beso, mi amor, me está esperando con unos canelones. Así que Patricia le mando un beso, que tuvo un problema el otro día con Patricia. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, anoche me dijo, esta noche no me pidas nada, solo un dulce de manujolido. Oscar, perdóname, pero hace rato que no te pide nada. No, 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 por favor. Está más aburrido. Aburrida. Después cuando me sepa de Patricia hablamos. Oh, perdón, voy a desinfectar esto porque este es mi momento de desinfección. A ver tu pasito. Arranco tranquilo, arranco tranquilo, arranco tranquilo, arranco tranquilo, porque todavía no me lo pide el cuerpo, viste moverme. Nico, Nico, qué llantas que te trajiste hoy. Y bueno, viste. Y está como bronceado, viste, también. Es sábado, es el tenis, el tenis, el deporte. El nene y vuelo a mon. El deporte, el deporte. Atención, ¿quién llega ahora? Uy, la rompe, ¿quién llega ahora? Se llama Azul, tiene 21 años. Desde chiquita vivía disfrazada, cantando y bailando. Sus papás decidieron llevarla a clases de comedia musical cuando tenía 3 años. Desde ese momento nunca dejó de estudiar y de formarse. Cuando cumplió 18 años se vino a vivir a Buenos Aires con el sueño de tener más oportunidades. Y aquí va a tener una. Llega, todo puede pasar. Azul. ¡Verdad, que bienvenido! Mirá cómo entró Azul. ¡Verdad, qué tal! ¿Cómo andás, Azul? Mirá, permítime que me acomodes. Hacé tranquilo, ahí va. Estoy... Sí. Vale, lo voy a sacar. Estoy verborrágica. Ah, es lo que necesitaba, porque recién no me tiraba. No, no, no. No, pero puede ser un poco contraproducente porque esto es... Todo puede pasar. Todo puede pasar. Así que te pido, por favor, que si me ves, que me hundo, me tires una soga. No, 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 yo soga no tiro. Dale, acá te sacamos. Nada más. Acá, bueno. Todo lo que hay acá puede ser utilizado. ¿De dónde sos, Azul? Soy Rosarina. No busquen ese porque no la van a encontrar. No digan ninguna ese. Sí. Como todas, soy Rosarina, pero bueno, vivo acá en Capital. ¿Estás en pareja? ¿Usted? ¿Usted está en pareja? ¡Bien! 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 ¿Vas a hacer esa pregunta? ¡Azul 1, Nico 0! ¡Para, para, para! ¿Sabe por qué, señor? Porque metió el dedo en la llaga. No, no, no. Solo eso. ¡Va a cantar Azul! ¡Va a cantar Azul! Perdón, le voy a sacar el pie, además, para que esté más cómoda. ¿Va a cantar Azul de Cristian Castro? ¿Azul de Cristian Castro va a cantar? No, no. Esa canción no que me arruinó la vida. ¿Por qué? ¡Uy, perdón! ¿Cómo te llamas? Azul. Azul. Es que este amor es a la suerte. Ya no es más gracioso. Este es el patro, tiene como mil años, ya está. Es verdad, es verdad. Che, pero... ¡Ojo! ¡Ah, qué lindo es amar a Azul! ¡Eso! Mirá que soy de Santa Fe, ¿eh? ¡Cumbia Santa Fecina! Es como, para mí, Azul debería ponerse novia con Nico, el de recién. ¿Viste un complemento? Los puestos se atraen. ¿Qué vas a cantar, Azul? Voy a cantar No llores por mi Argentina. ¿Está Oscar Mediabilla, que de canto está muy atento al señor? Tengo miedo, te digo, con esa cara. Bueno, después, primero lo escuchamos. Pues está bien, Ojo. Después con tu, ¿viste? No llores por mi Argentina. Che, canción, hay que jugársela con esa, ¿eh? Sí. Para eso estamos, ¿no? Perfecto, excelente. Se abre la votación ahora. Tiene que superar 7.75, Azul. No llores por mi Argentina. En 9.com.ar, te metés ahí, votás del 1 al 10. Vos sos el jurado de tu casa. Escuchá lo que dice Graciela, escuchá lo que dice Cae, lo que dice Flor. A veces lo que dice Oscar. Y ahí decidís qué puntaje le ponés. ¿Ya salió la votación en este momento para ella? Todo puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. No llores por mi Argentina. Mi alma está contigo, mi alma está contigo, mi vida entera, te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ver como lloran de amor. ¡Suscríbete! 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 Y de Newbell, ojo Hermosa Azul La verdad, no se podía mirar A otro lugar que no fueras vos Como muy Magnética en ese sentido Y me encantó el contraste Entre tu personalidad Tenés una pinta de que meñás hasta el piso siempre ¿Meñás hasta el piso siempre? Y si me ponés los palmeras No, a ver, pará O te canto los palmeras Pará, pará, pará Me tocó un tema sensible Ahora se puso bravo Ahora está serio ¿Cuál sabe de los palmeras? Mirá, te voy a cantar mi canción preferida De la vida y de los palmeras El más popular Uy, se preparó, ché Escuche, Oscar Va a cantar los palmeras Es mi sueño, chicos Mi sueño de vida es cantar con los palmeras Ya escuché que dijo quieto que va a cantar los palmeras Perdón, le cuento ¿Querés que me vaya? No, no, no Pero si estoy escuchando Perdón, perdón, perdón A ver los palmeras Bueno Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está ahí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí Esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está ahí Y esa noche va a dormir Conmigo Y el bombón asesino lo tenés Esa se agita Toda la noche mueve la cinturita Basta No, no Eso es lo mejor Yo soy la actriz de comedia musical Mi época de cantante de cumbia De cumbia pop Para, subí Mirá, este no lo tenés Mirá Mirá, te agarraría para bailar cumbia cruzada Subilo, subilo, subilo Subilo, subilo Subilo Este no lo tenés Subilo, subilo, subilo Subilo Me muevo solo Es sábado No me dejan salir Estoy acá Esto es No me contestan ese perrito No, no, Oscar 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 No le gusta, no entiendo No entiendo No entiendo Ah, viste, tampoco me está diciendo Freddie Mercury ¿Viste? Eso ¿Qué? ¡Arriba a las palmas, viejo! ¡Dale! Hace mucho que no salgo, chicos Sí, sí, sí ¿Por dónde íbamos? Perdí, cae, ¿no? Sí, cae Sí, bueno Cuando cantó su repertorio iba a dar una devolución totalmente emotiva Ahora nos fuimos al carajo todos No, no, no No, lo que te quiero decir, Azul, es que bien aprovechado Para los artistas que la vienen peleando, que somos todos Todos En ningún lugar Las afás Está bueno lo que estás haciendo Aprovechar este momentito Explotar cuando se prende la cámara Decinos el Instagram tuyo, por ejemplo Para que te sigan Azul M Velásquez Ahí pueden encontrar Dale Apoyen a los artistas Lo que hacen los artistas Tengan estudio, tengan formación O sean del corazón y de la calle Es afectar positivamente al otro Eso es lo que estamos haciendo Bien ahí Siempre Durante la vida y en estos tiempos más Y vos afectaste positivamente a todos los que estábamos acá Y a los que están en casa A propósito Arroba Arroba Pineda ¿Qué hace el día? ¿Qué pasa? Tengo a todo Rosario bancándome. Si no ganaban, mirá, no me dejaban entrar más. Colocame, por favor, ahí el micrófono que lo voy a desinfectar. Muchas gracias, Azul. Y nos vemos en un rato. Gracias a ustedes. De verdad, gracias por la oportunidad. Todes las artistas estamos pasando por un momento muy difícil y les agradezco de todo corazón. Realmente estoy muy feliz. Gracias. Gracias a vos. Genial. La rompiste bien. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Eso ahora me encargo yo, mirá. Hacemos... Ahí está bien. El otro, el otro. Oh, 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 oh. Bien, perfecto, excelente. Pasamiento. Ahí va, bien. Hacemos todo, a ver. Listo, ahora sí, perfecto. ¿Quién llega ahora? Es una pareja, che. Una pareja... Perdón, Graciela está hablando por... Sí, estoy hablando por teléfono, sí. Lastimosamente. Me están llamando, tengo una urgencia, pero me voy a quedar. ¿Pasó algo, Graciela? No, no, nada, pero bueno, es una urgencia. Pero lo podemos dejar, o sea... Pero sucedió algo que... No, 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 bueno, nada, yo... Disculpenme, tuve que atenderlo. No, 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 no hay problema, no, 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 te vi la cara, vi que dije, pasó algo. Sí, 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 pero bueno, estamos acá, quedó un poquito de programa, esto me quedó. Perfecto, perfecto. Cualquier cosa no avisas, Grace, ¿eh? Atención. Ah, la miércoles, se cayó. Mirá, no se vio, pero se cayó. Cualquier cosa no avisa. Aparte, viste que la cagada me la mandé yo, porque yo fui a que lo ajusté. Ahí va. No, del otro, Nico. Del otro, del otro, del otro. Es mágico. Es mágico. Ah, igual me estoy haciendo, es un chiste, es un chiste, ¿se la están creyendo? Es un chiste, es un chiste, estoy jodiendo. Llegan ahora ellos, son bailarines de Ballroom. Ya hemos tenido acá, oh, ¿cómo se pronuncia el nombre de él? Se llama Oleksander, pero no tan... Oleksander, Oleksander. Oleksander y Bárbara, menos mal, Bárbara más fácil. Se conocieron hace 10 años, pero empezaron a ser pareja de baile y de vida hace dos. Empezaron a convivir en marzo cuando arrancó la cuarentena, pensando que iban a ser solo 15 días, pero se extendió y afianzaron la convivencia. A un amigo le pasó lo mismo. Oleksander es licenciado en finanzas, trabaja como asesor en la bolsa, che. Baila Ballroom y es asesor en la bolsa. Y ella, como hobby de los 13 años, baila. Bárbara es actriz, también cantante y bailarina. Llega, todo puede pasar. Oleksander, honraro, y Bárbara, más a... Estaba a propias para saber cómo dije el apellido. ¡Bárbara! ¡Apa! ¡Bueno! ¡Qué hermoso! ¿Hace cuánto están en pareja? Hace dos años. Hace dos años. Arrancaron la cuarentena pensando que eran 15 días y terminó en esto. Clavaron un año ahí. ¿Pero se llevan bien en la convivencia? Nos llevamos bárbaros. ¿Sí? ¿Qué es lo que...? ¿Lo amo, pero qué? A él. ¿Lo amo, pero...? Pero deja la leche afuera de la heladera. ¡No! 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 Perdón, Oleksander. ¿La amo, pero...? ¿La amo, pero qué? La amo... ¡Uy! A ver, Oleksander. La amo, pero sin defectos. ¿Sin defectos? Ah, este no quiere tener quilombo y de la noche, dale. Oleksander. ¿De dónde sos, che, Oleksander? De Ucrania. ¿De Ucrania? Pero, bueno, vivo acá hace 15 años. Pero hablá mejor que Mediabilla. ¿Sos de Ucrania? Tremendo. Bueno, ponele que Mediabilla habla. No, no, no. ¿Pero qué les parqué? ¿Que me vayan? No, no, no. Me voy a descartar, Ángel. O vuelvo el lunes. No, 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 no. Acá me maltratan, ¿viste? No estoy para eso, ¿viste? Bueno, pero Graciela fue jurado. Es una de las mejores juradas del país, Oscar. ¿Y a mí qué me importa? Graciela habla hasta acá, ¿viste? Bueno, bueno. ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Cómo que no le importa? ¿Usted me está diciendo que yo no le importo? No, Graciela, sinceramente no. A mí me importa Patricia, que está ahí del otro lado. A mí tampoco me importa usted, pero está trabajando, tiene que estar despierto. Pobre gente, tiene que mirarlo. ¿Pero vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? No, 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 no. Yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer, pero respeto por el público, por los participantes, son personas jóvenes, no le puede decir cualquier cosa. Estas son mías de las primas. No, 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 no. Bien, atención. ¿Qué van a bailar? ¿Qué van a bailar? Vamos a bailar un cha-cha. Un cha-cha. Un cha-cha-cha. Un cha-cha-cha. Un cha-cha-cha. Viste, yo con el baile ya conozco terminologías todas. Uy, ¿qué dice? Atención, van a bailar ellos. Un cha-cha van a bailar, Oscar. Deben tener un living grande en la casa, ¿no? Deben tener un living grande en la casa. Para ensayar, claro, me imagino. Mira, ese es el living. Mirá, mirá qué buen living. Ahí está la casa, la sala de ensayo. Bien, atención. Van a bailar. Se abre la votación en este momento al 9.com.ar. Se meten ahí y votan. Tienen que superar 7.98, que es lo que hizo Azule, que recién cantó No llores por mí, Argentina. Se abre la votación al 9.com.ar. Código QR también, sacás tu selva. Enfocás la pantallita, te apareces ahí, tocas y vas a votar. ¿Se entendió, bomba? Sí, entendió todo. Muchas gracias. Todo para ello. ¿Estás listo? Perfecto. Yo estoy acá en el diome. ¿Todo puede pasar? Puede pasar. Puede pasar. Oye, ¿cómo va? 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 ¿Qué ritmo? Bueno, para bailar. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' bailar Mulata, oye cómo va Mi ritmo bueno pa' bailar Mulata, oye cómo va ¡Ahí va! Mirá cómo saludan Perfecto Hay movimientos que no sabía que el cuerpo podía hacerlo Hay algo ahí como que hacían tú ¿Cómo es ese que hacen? El final, el final Y no sé, como que disocia todo Movimiento de cadera Pelvis se llama Eso, 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 mirá ¿Ves? ¿Porqueato? Sí ¿Porqueato? Discúlpeme, discúlpeme, amablemente se lo pregunto ¿Usted no tiene movimiento de pelvis? No, yo soy liso, che No creo que sea liso Sí, sí, sí Bueno, no metamos un detalle No, no, no En un momento estaba contestando y me parece que no No sé No, porque perdón Yo, o sea, son los ganadores del bailando Chicos, no es joda ¿Usted no quisiera sacarse el saco e intentar el movimiento ese de pelvis? Pasa que me parece que el saco me beneficia Porque si yo me lo saco, se ve más que no me muevo Es algo, no, no, no Es muy rígido todo, ¿entendés? Cuidado que yo veo más movimientos No, no, no Venga, venga ¿Cómo lo has visto? Pero está mejor que antes O que tú ya estabas practicando últimamente Estoy jugando al tenis ¿Cómo lo has visto a los chicos, Graciela? Mirá, yo estaba pensando Vos tenés ascendencia turca, ¿no, Mazat? Sí Por supuesto Yo, viste, que yo me hago los viajes o no me los hago Entonces este viaje yo estaba pensando Esas dos caderas maravillosas Esos cuerpos alucinados ¿Cómo harán el amor la turca y el ucraniano? Viste, me quedó como en poesía, ¿viste? Bueno, ponele Yo decía, qué increíbles ustedes dos Tienen una perfección Bailaron en media punta todo el tiempo No tenían un movimiento fuera de lugar Absolutamente una oreja maravillosa los dos Realmente les diría A mí que me gustan los tríos Me gustaría verlos hacer el amor Pero bueno, si no me invitan, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me ponés esa música de mierda? Los tríos se pueden hacer Esa alegría Esa alegría Parece mi abuela No se entendió la metáfora Si les gustó la música Escuchá, me encantan, chicos Son alucinantes Y realmente les deseo lo mejor Deseo que vayan por todos los lugares Por todos los eventos Contrátenlos Porque son increíbles Vamos, qué grande Flor, ¿cómo los viste? Chicos, hermosos Lo que hacen es una técnica súper compleja Se vieron hermosos Y me encantó tenerlos acá cerca Y ver cómo se miraban a los ojos Creo que hay una conexión distinta Cuando son parejas Sí Así que eso Me encantó Gracias Gracias por venir Cae Hermoso Comparto un poco lo que dice Grace también De una pareja Cuando es pareja real El baile Hacer el amor Es bailar Bueno El otro día lo piste No, no tiene nada que ver Cae, para, para Para, para No, no, para Ya lo dijo Sergio Dalma Bailar pegados Es bailar Igual que baila el mar ¿Entendés? Sí, pero no tiene nada que ver Bueno, la rompieron toda Está bien Me desautorizo No, no, no Porque estoy cansado Que digan que los que bailan bien Hacen eso bien Y los que bailan mal Hacen eso mal No baila bien No tiene nada que ver No, no, perdón Se metió solo Déjenmelo a mí Que estoy en el arco A ver Entonces usted quiere decir Que si no baila bien ¿Hace bien el amor usted, Nokiato? 6 puntos Me gusta por humilde Un rendido Un rendido Lo que pasa es que te lo tiré Porque yo tuve que Yo renuncié justo en el ballroom En el bailando que ganaron ustedes Porque tenía la rodilla así Y tenés que estar en media punta Como dijo Y no podía matar En media punta Estaba haciendo del León de Madagascar En ese momento Y el ballroom me sacó De la pista Increíble, chicos La admiración De alguien que no pudo hacer nunca Esa media punta Bien, bien, bien Perdón, Oscar Le voy a preguntar a usted Para que no se enoje Ay, Dios La alegría del vivir Hola, ¿cómo están? Bien No, me matan los chicos divinos ¿Viste? Pero me mata que cae cita a Sergio Dalma Como si fuera distóteles ¿Viste? No, no, no Pero es Sergio Dalma ¿Y a mí qué me importa? El Sergio Dalma ¿Quién sabe qué está haciendo Sergio Dalma ahora? Bueno, pero el tema lo dice Lo dice el tema Y yo lo conozco hasta ahí ¿Viste? Tampoco que... No, no, no ¿Le está pegando a Sergio Dalma? Decime, de lo que encerró Lo conozco Sergio Dalma Baila el pegado de la... Cautés rockero, ¿no? No, soy del conjunto de Floricienta No, no, pero Oscar Perdón Oscar, debes tener mala memoria Pero los dos primeros discos míos Fuiste el productor vos ¡Alba! ¡Alba! ¡Esa! ¡Esa! Yo le enseñé a cantar a Cae Pero, ¿usted le enseñó a cantar a Cae? Yo le enseñé las posiciones también Yo le dije que sepa ese doctor Y que diga Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mis pies ¿Te lo enseñó? ¿Usted? ¿Cómo es? A ver, un pedacito Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Y con eso choreamos como 25 años Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto Vos lo estás haciendo más boci No es tan... ¡Ja, ja, ja, ja! Atención ¡Diez segundos! ¡Croces! ¡Ojo, Carlos! ¡Ojo, Carlos! ¡Ojo, Carlos! ¡Ojo, Carlos! ¡Diez segundos final! ¡No, no, no! ¡Lo recuerdo, Chau! ¡Ojo, Carlos! ¡Diez segundos finales para la votación! Atención Tienen que superar 7.98 ¿Eh? La pareja de Boyle Están cerca, eh, te digo Están muy cerca A ver ¿Qué dice el público? 7.98 ¿Lo que tienen que superar? 7.54 Pero todavía los puede elegir, Graciela Gracias, son unos genios los dos Muchas gracias por la buena onda ¡Excelente! Atención Llega ¡Uh! Atención con lo que se va a venir ahora ¡Ah, ah, esto! Che, se viene algo tremendo ¡El pasito! Se viene algo... ¡Uh! ¿Sabés que me...? Me tiré encima yo Tiré tan rápido Que me lo tiré como... No tiré, ¿lo viste, no? Bueno, se está... La primera vez que lo voy a reírse, Oscar No, pero viste Ni siquiera para tirar el... ¡No, no! ¿Sabés que me lo fumé, entonces? ¡Qué dolor! ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Por no hacer el pasito Tener razón, mirá El pasito te da ritmo Capo, que el pasito es como que... Te da ritmo ¡Ah, ah, ah, ah! A ver, a ver Tener razón ¿Ese le gustó? ¿A vos te pagan por esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien, Oscar ¡Excelente! Atención, Kish Che, atención al look de... No sé si es un look lo que vamos a ver ahora Es algo raro Es algo exótico ¿Eh? Perdón, ¿qué le pasa a vos? ¿Qué es el oso? ¿Le pasó algo a vos? ¿Le pasó algo a vos? ¿Por qué? No, porque se está tocando el cuerpo Y dice que viene ¡Ay, opa! Por eso me asusta Usted es tremendo, eh ¿Qué? ¿Qué le pasa? Atención Empezó a estudiar circo Cuando tenía 15 años ella Decidió que se iba a dedicar A la contorsión Que es su disciplina preferida ¡Bum! El modelo de body painting ¡Ah, mirá! Son esos... ¿Usted se pintó alguna vez, Graciela? Sí, yo hice los primeros desnudos Me los hizo Mavi Autino En un desfile totalmente desnuda ¿Y de qué estaba pintada? Y salía en el teatro Tenía una mariposa en cada lugar Una mariposa más grande ahí Otra más grande atrás Y después un montón de cosas en el medio Mirá Tremendo el body painting ¿Y ella va a venir con body painting? Perdón ¿Viene con body painting? Ah, bueno O sea, que viene desnuda Bueno, perfecto Excelente Bueno Me parece Tremendo Bueno, bien Ahí va Es modelo body painting Estudia artes escénicas Y trabaja dando clases de acrobacia Mirá cómo es el apellido Excelente Tiene que ver con la contorsión No sé Llega A todo puede pasar Sí Juliana Caminada Mirá Perfecto Bien, bien Pero qué look ¿Cómo anda? Bien, muy bien Bien pegadita el micrófono Ahí va Bájáselo Hoy tengo problema con el micrófono Sí No, no Ahí está ¿Ahí está bien? Hola, hola Ah, perfecto Excelente ¿De dónde sos? De la Ferrere De la Ferrere Zona oeste Sí ¿Hincha de la Ferrere? Mi hermano jugaba ahí al fútbol Eh, ponele No, no Pero para la gente de la Ferrere No, no ¿Hincha de qué? De... No te gusta el fútbol No, no Perfecto ¿Qué te gusta? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me la paso doblándome, bailando Perdón, ¿cómo doblándome? ¿Doblándome cómo? Haciendo contorsión Ah, ah, acá doblándose Sí ¿Doblándome? Está bien, está bien ¿Cuánto tiempo te lleva esto? Tremendo ¿Pero lo hizo ella? ¿Lo hiciste vos? No, no Lo hizo Mailu Toscano Que es una maquilladora re genia Que, bueno, me acompañó Me maquilló Estuvimos como cuatro horas haciendo esto ¿Cuatro horas? Sí Sí, después se me pregunta Pero perdón, perdón Discúlpame, ¿no? No sé Esto no es Con transpiración Nada no se te borra O sea, ahora vas a bailar Te vas a poner un poquito más No, no, no sé Deben ser unas Unas tintas diferentes De las que yo usaba Pero es que estás Perfecta No se te mueve Nada Sí, está buenísimo Es al agua Pero O sea, dura un montón Porque está preparado para esto Y después Me baño ¿Cuánto tardás en sacarte todo esto? No Te duchás y listo ¿Ah, sales solo? Sí Yo leí No, 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 pará ¿En serio? Yo a veces No, no te sales solo Porque eso ¿Cuánto tardás? Te has dado solo bajo el agua Y a veces como que cuesta sacarse de la oreja Por ejemplo Ah, claro Pero nada más Y tenés el pelo también Eso debe ser medio complicado también Para sacártelo, ¿no? Más o menos Ahora, si vos por ejemplo Ahora le das un beso a alguien Porque, perdón Hay que usar el barbijo y todo Pero uno da la guerra donde quiere Bueno De chapártelo un poco ¿Lo dejas todo pintado? Sí, sí Todo pintado ¿Está parejo usted? Todo pintado Yo como Prefiero decir que soy mi propio amor Fuerte el aplauso ¡Bien! ¡Sí! ¡Es su propio amor! Amor ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es que eso es tu propio amor? Es amor propio Y amor propio, ¿no? Para amar a alguien Primero hay que amarse a alguien mismo Pero estás soltera Muy bien Y No entiendo si está soltero Tiene tipo tres parejas Claro, claro Es como que Entiendo que pasa algo así No, pero ¿Cuántos es? Busca el que está manchado Es el novio ¡Claro! Mira a él Ya, claro El novio la no, no sé Usted perdona Que esto no se acerque Porque está todo de negro Va a quedar un... Sí, sí, no Y aparte Que ha pintado, literal No le gusta este tema No, no le gusta este tema Mirá, se empezó a contorsionar Mirá, se entró a doblar Bien, te voy a dejar tranquila Te voy a sacar esta acá ¿Qué canción vas a hacer? De René Auri ¿René Auri? Yo no lo tengo a René Auri ¿Usted lo tiene, Oscar? Yo, obvio, un talentoso Mentira, no lo tiene ¿Quién es René Auri? No podés tener tanta cara René es el hermano de René de Cayetet No, no es el hermano No La rana René Atención Uy, mirá lo que hace Che, tremendo Tiene que superar 7,98 Juliana Que va a... No es bailar Va a contorsionar un tema de René ¿Qué sé yo? Me estoy metiendo en el quilombo solo El nuevo.com.ar O código QR Tiene que superar 7,98 Te metés ahí Votás del 1 al 10 El sistema es un promedio en tiempo real El puntaje más alto Por hora azul 7,98 Se mete Ya se abrió la votación En este instante que lo estoy diciendo Juliana Todo Puede pasar Puede pasar Puede pasar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuerte el aplauso! Tremendo lo que acabamos de ver. Sí, impresionante. Pero aparte, al tener todo el cuerpo pintado, no sabías ir al pie y la mano, ¿viste? Tremendo, terrible. Gracias. Acercate al mí, bien. Bueno. Graciela. Juliana, ¿vos meditás? ¿Cómo? ¿Meditás? Sí. Claro, se nota. Más cantado que la cobra, ¿no? De Jimena Barón. ¿Sabes por qué? Porque tiene un manejo del cuerpo. No solamente tiene el manejo del cuerpo, la contorsión, sino que además tiene conciencia del cuerpo. A cada movimiento tiene una intención. Eso es lo que me falta a mí. ¿Eh? Es verdad. Conciencia del cuerpo. Pero ya lo vas a tener. Ya puedo. Empezaste por el dedito gordo. ¿Eh? La conciencia del cuerpo hace que no sea un movimiento suelto ahí, tirado de cualquier lado, sino que tiene una intención, tiene una energía, tiene una fuerza. En este caso, una fuerza femenina pura. Sos un orgullo para todas las mujeres. Presentaste una energía, un poder femenino tan impresionante que te voy a aplaudir de pie. ¡Ey! Graciela, el pan aplaudiendo de pie, que dirá. Juliana, sos un genio. De verdad, te lo bendiga. Muchas gracias. Felicitaciones. Vamos todavía, Flor. Impresionante. Juliana, increíble. Me pasa como que me inspirás muchísima libertad desde tu corporalidad. O sea, tiene muchísimo sentido, supongo, cuando hablaste esto de las parejas y demás, como amor propio. Inspirás eso. Libertad. Y lo que yo te quería preguntar, que intuyo que la gente del otro lado también se está preguntando lo mismo, nunca me hice body painting y tengo una particularidad. Por ejemplo, no dejo que nadie me toque las axilas. Mi pregunta es, ¿no hay ninguna parte del cuerpo que te genere cosquillas? Porque imagínate. Porque pasa la pluma por ahí, ¿no? Está toda pintada. El pincel. Y es, a mí, por ejemplo, como que en la espalda, es como que hay, te da un poquito de cosquillas, pero bueno, es hermoso. Igual te podés pintar sola con la vuelta que da, hace así, se pinta la espalda, ¿no? Es verdad. Tremendo, hace así, se puede pintar sola tranquilamente. Mirá, mirá, ¿ves? Mirá, yo hago eso, me suena todo. En los chopas ya me cago a pedo. Una vez lo hice así, ¿qué hace? ¿No te suena todo? ¿No te suena? Eh, no. No, no, no. Impresionante esa maquilladora, un beso enorme para ella y después te iba a decir algo más. Ay, se me acabó de olvidar esa. Estás mayor. Ah, que me encanta que seas tan risueña. No paraste de sonrías de que llegaste. Si hablamos de risa, creo que cae, no sabemos cuánto diente tiene cae cuando se ríe. No, mirá, no termina nunca la boca de cae. Tremendo, ¿dónde va? Estoy tercero en un campeonato de mentones que es con Schwarzenegger y de ahí. ¡No! Con la trucha, no. ¿Sabés que justo iba a destacar lo mismo, Flor? Porque obviamente que maneja la disciplina desde adentro hacia afuera, ¿no? Muchas veces en estos momentos la salida o el encontrarse con uno es hacia adentro y ella lo dijo con lo del amor propio. Pero además de ser ella un lienzo que se deja pintar, además de contorsionar, quiero destacar todo eso que lo hiciste de manera etérea, por así decirlo, por decirlo de una manera excelsa. Además, el artista mantiene la risa y tu risa y tu mirada contagiaron tanto como lo que estabas haciendo. ¿Puedo decirte algo? Te iba a preguntar eso. ¿De streaming? Ahí está. Bueno, mañana a las 7 de la tarde, hora que no sabés si ir a la farmacia, enamorarte, pegar tu corchazo, bueno, el domingo, el domingo. Tratemos de que no. No, vamos a estar haciendo un streaming de los montonazos que hicimos porque nos conectamos con nosotros. Yo lo quiero ver. Te podés conectar, caerroglover.com.ar, quedan algunos accesos, o sea, quedan un montón de accesos todavía. Vamos a estar todo ahí, bien. Y tenemos algunas novedades, artistas internacionales, por ejemplo, Maluma no viene, ya sabes que no viene, pero me mandó un mensaje la chica que dice Potasio, me mandó un mensaje. Perfecto, pero vamos a hacer un show solamente de baladas, solo baladas, caerroglover.com.ar, arroba caerroglover, ahí encontramos. Bien, excelente, 10 segundos finales para Juliana, tiene que superar 7.98, chista esto, eh, atención, lo gana Juliana o lo gana Azul, 7.98 es lo que tiene que superar la chica contorsionista, y el público decide que su puntaje es 8.45, felicitaciones, quedate, quedate ahí porque ya te metiste en la próxima etapa. Graciela tiene que pensar quién se mete, Graciela va a decir el nombre, voy a saludar a todos porque cuando dice el nombre nos vamos, gracias Caerroglover, ahí, gracias Florcita, Florjamín, gracias Bombita, perdón, ¿el tema de hoy es picante, Bomba? Eh, sí. Bueno, vamos a escucharlo, gracias Oscar, eh, muchas gracias, eh, Iván Ramírez, ok, es un fenómeno, che, atención, Graciela Alfano, el ícono Alfano, ¿quién se mete junto a Juliana en la próxima etapa de Todo Puede Pasar? Esto fue difícil, pero mi elegida es Azul Velázquez, ¡Azul! ¡Felicitaciones! Uy, entró con todo, por acá, Azul, por acá, música, bomba, música, nos vemos el domingo que viene, el sábado, perdón, nos cambiaron de día, el sábado. Todo puede pasar, el sábado en el nueve estamos desde acá, no baila Oscar, eh, todo puede pasar, si tú eres el programa que atón y con la música, hoy jugaste el tenis y no fuiste solo, y la referente festejaba todo, ganaste ese partido, un punto suma, seguro que con eso la enamoraste. Todo puede pasar, el sábado en el nueve estamos desde acá, todo puede pasar, si conduce el programa que atón y con la música, vos sabés que soy un formato perceptivo, a veces preciando cosas y las vivo, un futuro cercano puedo observar, la abuela conceciendo bisabuela. ¡Sí! Todo puede pasar, el sábado en el nueve estamos desde acá, dale, todo puede pasar.